¿Qué puede decir sobre este decálogo que anuncia el Secretario de Gobernación para estas campañas? ¿Va a haber un acuerdo para que no haya dispendio de recursos que no se utilicen en los programas federales? Sí, bueno, la visión que se tiene desde el Grupo Parlamentario del PRI sobre el decálogo que acaba de dar a conocer el Secretario de Gobernación, Alejandro Poare, es que nosotros como partido estamos certificando a todos y cada uno de los candidatos porque es muy importante establecer a través de las reglas de la transparencia que sean candidatos que están completamente limpios y esa es una de las metas que nuestro partido ha venido cumpliendo. También compartir con ustedes que gran parte de lo que se establece en el decálogo tiene que ver en un sentido con la seguridad de los candidatos, de los aspirantes. Creo que esto es importante porque se trata también de ciudadanos mexicanos que merecen tener la tutela y la protección del Estado mexicano. Por el otro lado, blindar las campañas en contra del uso indebido de los recursos públicos, de programas sociales sobre todo. Y en esto, bueno, pues todos sabemos nosotros que en diferentes entidades de la República, en los procesos internos, sobre todo de acción nacional, hubo y hay quejas presentadas ante las autoridades electorales por el uso que se dio de programas sociales para beneficiar en las contiendas internas a sus ahora candidatos. Hay tantas quejas en entidades federativas como es el caso de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, que son ejemplos en donde finalmente nosotros sabemos que se han estado utilizando indebidamente los recursos públicos. Y por el otro lado, el año anterior, en los procesos electorales, también hay ejemplos en las distintas entidades donde hubo proceso para elegir gobernador, en donde los gobiernos de acción nacional se dieron a la tentación de utilizar a sus delegados de las distintas dependencias del gobierno federal para tratar de apoyar o incidir en el voto a favor de sus candidatos. Por esta razón nosotros apelamos a que este decálogo, primero, se le da la bienvenida, y segundo, establecer claramente que la posición del PRI ha sido muy precisa para establecer la transparencia y establecer la certificación de todos sus candidatos. Y por el otro lado también pedirle al gobierno federal que se mantenga completa y absolutamente imparcial, que no haya ningún tipo de injerencia en el proceso comicial que prácticamente ya está en curso. Y por supuesto que podemos decirlo que a través de la frase muy clásica de que el juez por su casa empieza, de tal suerte que entonces el garante de estas cuestiones, pues tendrá que ser en gran parte el propio gobierno federal, porque es el destinatario de la norma para su aplicación. Y quiero aprovechar para compartir con ustedes que dentro del decálogo también se establece las posibles denuncias que se puedan presentar por el Instituto Federal Electoral ante la FEPADE, ante la Comisión de Delitos Electorales. En este sentido comparto con ustedes que el año pasado, en el año 2011, se presentaron ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales por parte del IFE 2631 denuncias, de las cuales el 78% de estas denuncias solamente son en temas exclusivos de credenciales de elector, donde las personas cambian de identidad, cambian de domicilio, que muchas veces lo hacen esto con fines para cometer otro tipo de delitos que no son meramente electorales, con fines defraudatorios, por ejemplo, de tal suerte que el grueso del trabajo, prácticamente el 80% del trabajo que ha tenido la FEPADE, por lo menos en los datos más recientes del 2011, es sobre temas que tienen que ver con los asuntos de la modificación de las credenciales de elector, la falsificación de credenciales de elector. Y en esto, por supuesto, pues el garante, el garante son las propias autoridades electorales y, por supuesto, el Estado mexicano. De aquí, pues, que sea muy importante que las autoridades en materia electoral se aboquen a establecer el cumplimiento de las leyes, de las normas, de las reglas, de los tiempos, los plazos y los criterios, y que también en su momento la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, pues haga la parte que corresponda en los casos donde sea de su atribución. Diputado, entonces, ¿sí tienen ustedes confianza en que el primero que cumple el decálogo sea el gobierno federal? ¿Confían? ¿Le van a dar su voto de confianza? Por supuesto que siempre que se trata de esquemas de legalidad, de respeto de la norma, nosotros como partido hemos sido prácticamente visionarios y garantes de ello. Por esa razón damos la bienvenida al decálogo y por esa razón nosotros prácticamente, de los temas que corresponden a los partidos, nuestro partido ya se había anticipado, nuestro partido ya entró al proceso de certificación de sus candidatos, el partido ha solicitado a todos los candidatos el tema relativo a su declaración patrimonial, el relativo a la comprobación de no antecedentes penales, el relativo a transparentar los recursos, los recursos de pre-campañas y de campañas, así como también origen y destino de estos, de tal suerte que pues hoy que estamos en un ámbito de un proceso electoral, estrictamente desde el punto del cumplimiento de las leyes, el PRI ha venido cumpliendo estrictamente con la normatividad, porque pues somos finalmente un partido que se ha convertido en garante de la estabilidad social y de la legalidad en el país. Diputado, ¿no corre el peligro de todos modos de que la Secretaría de Gobernación se convierta en juez y parte, porque tiene control de todo? Bueno, la Secretaría de Gobernación tiene control de muchas cosas, entre otras la información, por ejemplo, de los datos del Registro Nacional de los usuarios de la telefonía, entre otras cosas, y por supuesto que no puede ser juez y parte, porque para eso están las instancias jurisdiccionales y las instancias administrativas, que son el IFE y el Tribunal en materia electoral, de tal suerte que serán ellos quienes en un momento dado estén dirimiendo cualquier situación que tenga que ver con cualquier violación a las garantías, como ha ocurrido incluso reiteradamente por el presidente Calderón, y que ya lo ha declarado así el tribunal en materia electoral. Entonces es importante que quede muy claro que, por un lado, la garantía sobre la seguridad de los candidatos, sí en este sentido el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, está asumiendo la responsabilidad. Y todo lo que corresponde al proceso electoral, pues todo esto le pertenece ya en su interpretación y aplicación de las leyes al Instituto Federal Electoral, de tal manera que se debe garantizar la autonomía del árbitro, se debe de garantizar en este sentido, por supuesto, los criterios internos de los partidos políticos, siempre cumpliendo con el ámbito de la legalidad. Gracias. 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 Gracias.